Grupo Financiero Banorte anunció que Carlos Jan González fue ratificado como presidente del Consejo de Administración de la institución, con lo que los inversores otorgan un voto de confianza para la nueva administración del grupo. La institución informó que en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, el 95.7% de las acciones representadas votaron a favor respecto a la composición del nuevo Consejo de Administración para el ejercicio 2015. El grupo recordó que una de las metas y estrategias impulsadas desde la llegada de Jan González al Consejo de Administración el pasado 1 de enero fue rebustecer el gobierno corporativo. De esta forma, la Asamblea de Accionistas aprobó también la integración de dos nuevos consejeros propietarios independientes, quienes desde ahora aportan a Banorte su gran conocimiento empresarial e indiscutible prestigio internacional. Los nuevos integrantes propietarios del Consejo son José Antonio Chedragui Eguía, director general de Grupo Chedragui, y Alfonso de Angoitía, vicepresidente ejecutivo y presidente del Comité Financiero de Grupo Televisa. Así, Grupo Financiero Banorte cuenta ahora con 11 consejeros propietarios independientes, equivalentes a 73%, superando el 25% que marca la regulación y el 60% que sugieren las mejores prácticas corporativas internacionales. Banorte reiteró al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de gobierno corporativo y revelación de información al público inversionista. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.